Permítame recordarte que Whitey Bulger es un esconvicto. Y que en estos momentos está en libertad supervisada. Algo que habría que modificar. O de lo contrario, estaríamos infringiendo las normas del FBI. ¿Y qué? Pues lo modificamos o infringimos. Lo que no es una opción, a no ser que estemos locos, es desperdiciar esta oportunidad. Y, por cierto, es Jimmy, no Whitey. ¿Y por qué estás tan seguro de que va a ser una fuente fiable? Jimmy, su hermano Billy y yo. Y ese es un vínculo que no se puede romper. Oye, si me da su palabra, la cumplirá. Así que ahora confiamos en la palabra de un delincuente. Venga, hombre, si de verdad queremos acabar con los italianos, Jimmy es nuestra única baza. Confía en mí. ¿Qué piensas, Maurice? Pienso que tenemos más cosas que ganar que cosas que perder. Yo estoy con John. Deberíamos dejar que Whitey, Jimmy, nos ayude.